Oración por un hijo rebelde Señor, mi Dios, Tú eres el único que puede corregir el camino de mi Hijo. Clamo a Ti, pidiendo Tu ayuda para que alumbre su mente y le haga salir de esa oscuridad y confusión donde está hundido. Que abra sus ojos espirituales para que pueda volverse hacia Ti. Yo creo Tu Palabra cuando dice que mis hijos no serán para maldición, sino para bendición. Te pido, Señor, que vuelvas el corazón de mi Hijo hacia Tu verdad y Tu justicia. Enséñale con Tu amor y Tu bondad todas aquellas cosas que yo no le enseñé en su tiempo. De esa forma, la paz de Él será multiplicada. Guarda su vida para que el propósito para el cual le creaste se cumpla. Me tomo fuertemente de Tu promesa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Junto con todos los de Tu casa, porque yo creo en Jesucristo como mi Salvador. Hoy creo que esta promesa será realidad en mi Hijo. Creo que Tú atraes con cuerdas de amor a mi Hijo hacia Tu corazón. Aumenta mi fe para no dejar nunca de creer que Tú estás a cargo de su vida. En el nombre de Jesús, yo reprendo la obra que el diablo ha construido alrededor de mi Hijo. Todas las ataduras son rotas. Las fortalezas son derribadas. Los planes del enemigo son confundidos por el poder de Dios. Proclamo la libertad de mi Hijo. Declaro que Tu paz, gozo y amor se derraman abundantemente en su vida. Declaro sanación de su corazón y de su mente, Señor. Gracias, Dios, por las grandes maravillas que harás. Te doy gloria, honra y alabanza, porque Tú eres Dios soberano, poderoso y misericordioso. Padre todopoderoso, hoy te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si Tú eres una mamá que está sufriendo por un hijo rebelde o una hija rebelde, o tal vez también un papá que está sufriendo por sus hijos rebeldes, yo te invito a que diariamente reces esta oración por 40 días seguidos. Si puedes en la mañana, al levantarte, al acostarte, en la mañana, en la tarde, rezala 40 días seguidos con mucha fe, creyendo que el amor misericordioso de nuestro Señor Jesucristo va a ser su obra en el corazón de Tu Hijo. Créelo, porque así va a ser. Te invito a que envíes esta oración a más papás y a más mamás que Tú sabes que están sufriendo con sus hijos en estos momentos. Envíasela para que también la hagan diariamente con mucha fe. Yo sé que Dios va a orar en esos hijos y va a llegar pronto la conversión a sus corazones. Si te puedes suscribir a este canal, en la parte roja, en el letrerito rojo, donde dice suscríbete, dale clic y vas a estar suscrito para que diariamente puedas recibir las oraciones y las puedas realizar junto conmigo. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.